Las bolsas comienzan esta semana tranquilas, el IBEX 35 a media sesión está cayendo ligeramente un 0,3% y el resto de los índices, los principales, el CAC, el DAX y el FUCSI, suben en torno a un 0,4%. Dentro de nuestro IBEX 35, otra vez, Arcelor y Acerinox son los que mejor lo hacen. La semana pasada se comportaron muy bien después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, haya dicho que tiene la intención de invertir en infraestructuras. En el lado más negativo del IBEX tenemos a Gamesa que rebotó con fuerza el viernes pasado cayendo en torno a un 2% y también a Popular se deja en torno a un 2%, se ha dado la vuelta después de abrir con subidas también del 2%. Como referencias de la jornada, ese PIB de Japón que ha quedado muy por encima de lo esperado en el 2,2%. La sesión está siendo tranquila, la semana va a contar con un referente importante este jueves con parecencia de Janet Yellen. Los inversores seguirán con muchísima atención lo que tenga que decir la presidente de la Reserva Federal después del triunfo de Donald Trump. Interesa las pistas que puede dar sobre esa esperada subida de tipos en diciembre y por qué no las pistas que pueda dar sobre el futuro porque se ha especulado con la posibilidad de que Janet Yellen acabe dimitiendo después de este triunfo de Donald Trump. Más cosas pues que los inversores van digiriendo poco a poco que Trump va a ser el nuevo líder político de la primera economía mundial mientras empiezan a centrarse en otras preocupaciones. Dicen los analistas que mucha atención porque la próxima cita muy importante para los mercados tendrá lugar el próximo 4 de diciembre con ese referéndum en Italia si Matteo Renzi no logra el apoyo esperado para llevar a cabo sus reformas políticas mucho cuidado porque Italia se puede convertir en otro foco de tensión política muy importante dentro de Europa.